¡Corre! ¡Apárate! ¡Ahí hay tiempo! ¡Joder! Vale En teoría he matado ya a todos En teoría En teoría En teoría En teoría Madre, puta madre. Estoy pillando oro por encima de mis posibilidades, también te lo voy a decir. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a ir a Carrera Blanca. Vamos a ir a Carrera Blanca. La joyería me viene, de putísimos locos, la verdad. Pero se te cuero. Espérate. Bueno, claro, para animales, o sea, perros y cosas así, supongo. Espérate. 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 ¿Qué pasa? Tendría que mejorar por mejorar cosas. Pues a tope, tírale. Persigue tus sueños. Vamos a ver. ¿Sería una subida de nivel? Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito encantar cosas. Estoy tan furiosa que voy a explotar. Papá me prometió un vestido nuevo hace días. A ver, ¿dónde está? Hace falta tiempo para coser un vestido, Dagny. Tienes que ser más paciente. Pero ya no quiero ser paciente. Quiero mi vestido ya. Papá me lo prometió. Lo único que haces es quejarte y pedir cosas. Te comportas como una niña mimada. Pienso activarme a papá de lo que me has dicho. Verás que Artura te ganas. Cerraría... Cerraría... ¿Qué quieres que le haga, Hronga? Tu hermano es el Jarl. Ya sabes. No te pido que desafíes al Jarl. Solo que le hagas ver la realidad. Usa la suerteza y la sugestión para hacer que las decisiones se merecen. No te pido que desafíes al Jarl. Solo que le hagas ver la realidad. No me metas en tus intrigas, Jarl. Si tienes algo que no... Y allá, díselo tú mismo. En cuanto tengamos lo que queremos, pues bueno, pero... y ya está. Y ya te pido que eso se corta, es tan perfecto. Tu asalto', te py etra, no te pido y ya. Creo que bú وس... y ya te pido que mi le, te phi y och la ¡Gracias! 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 Vale Vale Vaya, ya te hacía de camino al túmulo de las cataratas lúgudes Ahora vamos a vender todo esto Quiero comprobar una cosa Un segundito Porque no sé si... Vale ¿Seguro? ¿Qué tienes? Esa clase de cosas ahora mismo me están gustando mucho Así te lo digo Y yo Te voy vendiendo cositas Vale ¿Vale? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiero comprobar? ¿Qué pasa? Dame esto. ¿Cómo? ¿Claro? 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 Bueno, de todo un poco... ¿Pu-...? Creo que eran tres días, lo que tengo que esperar... ¿Cuánto quieras? ¿Cuántos días? O dos días, tres días era en Fallout A ver, segundo día